Estamos viendo aquí Piratas del Caribe Y aquí está nuestra televidente Con sus aeróbicos Y aquí está Sarita Hola mi vida, hola mi amor lindo Estamos en tarde de cine Tarde de cine, miren yo como veo televisoras Mi Dinizio, yo hago televisoras Yo hago, yo veo la televisora así Hago ejercicio de piernitas, nalguitas Sarita toda linda, hermosa y preciosa también Está buena la película